Yo, espero que mi esposo quiera que nos vayamos a descansar, aunque sea Mazatlán. O sea, no creas que pido irme a Europa o irme a... Por lo menos ir a Mazatlán o a una casita de campo, alguien que nos preste. O sea, sobra quien nos quiera prestar un departamento en Mazatlán, siempre nos andan ofreciendo. Amigos y vecinos tienen. Entonces, pues yo espero, no sé, yo estoy esperando que el día para dormir. ¿Qué será más difícil?